Estamos en Venezuela, donde los militares que se encuentran presos en la dirección de contrainteligencia militar se alzaron en contra del régimen de Nicolás Maduro. Hoy se ha producido cierta tensión dentro de ese centro de reclusión, desde que se registró el asesinato de uno de sus compañeros, esto ha ido increchendo. Recordemos el capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo. Los familiares han denunciado que el lugar se ha convertido en un centro de tortura. Y temen por la vida de quienes allí se encuentran. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Torturas, enfermedades, hacinamiento y violación flagrante del debido proceso son algunas de las violaciones que se registran en la DGCIN. Para los familiares, la Comisión Técnica de la ONU debe hacerse presente, de lo contrario, su permanencia en Venezuela no tiene sentido. Y si no es capaz de entrar al DGCIN, sencillamente, señores de la ONU, tomen sus maletas y váyanse. Las madres de los militares cuentan cómo han sido torturados sus hijos y las consecuencias. Las esposas se las apretaron tanto que se sacaron llagas, le daban con palo, lo estuvieron en un cuarto oscuro, 33 días, donde le tiraban la comida al suelo y hacía sus necesidades ahí y no se las retiraba. Yo el día que lo vi era un guiñapumán, era horrible, caminaba encogido. Además de la tortura, hay un brote de hepatitis y un solo sanitario para 60 personas. 60 personas comparten una sola poceta. ¿Ustedes se imaginan eso? Hay varios presos que están enfermos y que tienen presuntamente enfermedades contagiosas, con lo cual se puede generar una epidemia. Y teniendo en cuenta que estos ciudadanos que están en Dijecín han sido todos, todos, brutalmente torturados, su estado de salud es bastante delicado. A ello hay que sumarle que dentro de Dijecín fue asesinado un ciudadano, el capitán Acosta Arevalo. Mi llamado es a todas las autoridades que tienen competencia directa con el Dijecín. Me refiero a usted, señor general Hernández Dala, a usted, mayor general, ministro de Interior. Los familiares de estos militares detenidos también se sienten torturados. Ante la falta de justicia, les queda rezar como único refugio. Es un calvario, es una tortura. Igual que los torturan a ellos, nos torturan a nosotros también. Encomendándonos a Dios que no les pase nada, porque no tienen conciencia, no tienen piedad con ellos, para nada. Y es que para la diputada Delsa Solórzano, esto fue lo que dejó la visita de Michelle Bachelet. Dolor. Como venezolana, como mujer, como activista de derechos humanos, a mí me dejó dolor. No me dejó sorpresa. Hubiera querido que me la dejara. Hubiera querido equivocarme, pero tristemente no me equivoqué. Ante la supuesta autopsia del capitán asesinado, que se filtró en la que se señala que murió a causa de un edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, causada por politraumatismo generalizado. Esta fue la respuesta de la diputada Solórzano. Los patriotas cooperantes no se lo visten de rojo. Por cierto, el acta de defunción todavía no ha sido entregado a los abogados. Pero repito, los patriotas cooperantes, entre comillas, es una frase que por cierto es bastante infeliz, pero es la realidad, no solo visten de rojo. Los familiares de los presos políticos que se encuentran dentro de la División de Contrainteligencia Militar solo esperan que la Comisión Técnica de la Organización de Naciones Unidas pueda ingresar para constatar el estado en el que se encuentran. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Estando Michelle Bachelet en Venezuela, aún sin haberse ido, comenzaron detenciones de varios militares. Entre ellos se detuvo al coronel de la aviación retirado, Miguel Alberto Castillo, en conjunto con otros de quienes nada se sabe. O de quienes no se tiene certeza de dónde están. Tampoco le han visto a sus abogados. Tampoco saben exactamente por qué fueron detenidos. Quiero saludar en esta parte del programa a María Verónica Castillo, hija del coronel de la aviación retirado, Miguel Alberto Castillo Sedeño. María Verónica, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, gracias a ti por atendernos. Vamos a recapitular en relación a tu papá. ¿En qué momento es detenido? ¿En qué circunstancia? ¿De dónde se lo lleva? Bueno, mi papá fue secuestrado el 21 de junio a las 5 de la tarde en Caracas, Santa Mónica, en casa de mi abuela. Entraron tres individuos no identificados con armas largas y se lo llevaron sin orden judicial ni nada. A partir de ese momento no hemos tenido certeza de dónde está, cuál es su estado de salud, si le están dando las medicaciones, ya que mi papá es hipertenso, severo, necesita medicación diaria. Y eso es lo que nosotros queremos saber, que nos dé fe de vida, donde está ubicado y que se le haga el debido proceso. Claro. María Verónica, pero ¿tu papá está en el Dijecín? Por eso hoy cuando se produjo, bueno, no sabemos exactamente qué se produjo, porque como no hay información desde adentro, muchos de los familiares de quienes tienen la certeza o de quienes se imaginan que pueden estar dentro del Dijecín se presentaron a las puertas de esta dependencia, como veíamos en la nota de Oliver Fernández. Pero, ¿tu papá no sabe si está adentro? La verdad es que no sabemos, no tenemos información de eso, no tenemos la certeza de que esté ahí, porque ni siquiera los abogados lo han podido ver, ni saber la ubicación ni nada. Desde el día en que se llevan a tu papá, al coronel de la aviación Miguel Alberto Castillo, desde ese día, ¿ninguna comunicación han tenido? Ninguna comunicación. Sabemos que lo presentaron ante tribunales militares y no dejaron pasar a nadie. Solamente apareció una abogada de la Defensoría del Ministerio y ella fue la única que tuvo acceso y pues... No, la única respuesta fue que está fuerte. Dime una cosa, María Verónica. ¿Temen por la vida de tu papá? Es decir, sobre todo después de la información del hecho lamentable absolutamente, de la muerte del capitán de Corbeta, Rafael Acosta, ¿temen por la vida de tu papá? Bueno, de temer, yo sé que él es un hombre bastante fuerte, es una persona sabia y que nosotros simplemente queremos saber su estado de salud y si está bien. Por lo menos que nos dejen, que dejen entrar a los médicos, médicos para dar certeza de que está bien. Es muy duro imaginarse circunstancias adversas, pero tengo que preguntarte, ¿temes que tu papá pueda ser torturado? Bueno, hay temer, claro. Por supuesto, tenemos temor de eso, pero no podemos saber si eso es así y si esperemos que no. Que no haya sido torturado porque él es una persona aparte mayor, tiene ya 65 años, ya pasa la tercera edad y pues no... Él no es ningún delincuente, él es inocente de todos los cargos que lo acusan y yo no esperaría más, quisiera que estuviera bien. Eso es lo que queremos saber. ¿De qué le acusan a tu papá? Todos estos militares que fueron detenidos cuando Bachelet se estaba yendo de Venezuela y unos días después están asociados o ligados a conspiraciones contra el régimen. Sí, él está en investigación, ni siquiera, es que ningún cargo me parece lógico. Primero que tiene más de 18 años fuera de la Fuerza Armada y ni siquiera tiene poder como para hacer algo. Está allá en su casa, tranquilo, con su familia y no creo que... Él es totalmente inocente y de eso que lo están culpando, pues no... Él es inocente. Quiero agradecerte, María Verónica. Quiero agradecerte por estos minutos, por estar con nosotros, por compartir con NTN24 parte de lo que es tu angustia natural por no tener información o por no haber tenido un contacto directo con tu papá, el coronel retirado de la aviación Miguel Alberto Castillo. Gracias por concedernos estos minutos en NTN24. Muchísimas gracias por la oportunidad.